Y si todavía no han bailado, si no bailan con esto, no bailan con nada Así que agarren su pareja y a bailar Atención, atención cumbiamberos, atención, llegó la cumbia, cuidado Yes, Bristol, England, yeah, yeah Revolucionario de tantos en mis matices Mi amigo son Iren, bienvenido a darle la gracia Mi amigo son Iren, bienvenido a darle la gracia Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia Mi amigo son Iren, bienvenido a darle la gracia Yo creo que tiene que ser uno de ustedes no Yo creo que lo voy a hacer Y me lo voy a hacer Es mucho mucho mejor Mi amigo sonidero, he venido a darle la gracia Mi amigo sonidero, he venido a darle la gracia Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia Su música, compañero, me alegra cuando hay desgracia So let's stop a bela, yes, to the full stop of the country The community, yes Ha, ha, ha ? Un piano Un contraste musical para los amantes de la buena ciencia Lo lanzamos para aquellos que conocen la ciencia Y les gusta lo realmente rítmico No peace and unity Un bustling out Yeah, yeah No peace and unity